Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado. Soy el maestro Juan Carlos Ramírez y estaré con ustedes en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Nos acompaña la maestra Mirna Paredes Alvarado, quien nos ayudará a desarrollar el tema de esta sesión y nos brindará información importante que nos invitará a reflexionar. Bienvenida maestra. Es un gusto Juan Carlos compartir contigo y con ustedes en casa. Antes de iniciar, quiero comentarles que estaremos acompañadas y acompañados vía remota por la maestra Gabriela Hernández Gómez y el maestro Ángel Francisco Pérez Arellano, ambos del maravilloso estado de Veracruz. Un saludo al hermoso estado de Veracruz, el cual es rico en cultura. Un ejemplo de ello son los voladores de Papantla, también llamados pájaros de la tierra. La ceremonia de los voladores de Papantla forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, es decir, tiene valor a nivel mundial. Así es maestro, es un espectáculo majestuoso, el cual se puede apreciar bebiendo un tepache o un coco frío, los cuales son bebidas típicas de Veracruz. Excelente maestra. En esta ocasión, reflexionaremos sobre quién regula a los servidores públicos, lo cual nos ayudará a reconocer las atribuciones y responsabilidades de las y los representantes y servidores públicos. También compartiremos algunas ideas y ejemplos que les permitan reflexionar y analizar su desempeño. Recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener las medidas de higiene, como el constante lavado de manos y el correcto uso del cubrebocas. Aprovechemos estos momentos de confinamiento para convivir en familia y seguir aprendiendo en casa. Es importante que tengan cerca su cuaderno, bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas leyer, punzón y regleta. Les recomiendo a lo largo de la sesión realizar anotaciones de las ideas o información que consideren de interés. En esta sesión reconocerán cuáles son las atribuciones y responsabilidades de las y los servidores públicos, así como identificarán quién regula su comportamiento. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar las notas que consideren importantes. Ahora sí, comenzamos. Para iniciar con el tema, les presentaré el siguiente caso que nos compartieron alumnas y alumnos del Estado de Veracruz. Imagina que te diriges a cierta dependencia gubernamental, a dejar documentos personales para realizar un trámite importante. Sin embargo, se te hace tarde debido a un contratiempo familiar y al llegar te das cuenta de que han cerrado las puertas. Estás preocupada o preocupado, pues era el último día que tenías para entregar tus documentos. Casi para retirarte, te das cuenta que conoces a una de las personas que trabaja en el lugar y tienes oportunidad de hacerle un saludo detrás de la puerta para pedirle, mediante una seña, que salga un momento y te auxilie para entregar tus documentos. ¿Cuál de estas acciones consideras es la más adecuada ante el problema que enfrentas? A. Solicitar al servidor público que te permita ingresar. Le dices que una vez arreglado el trámite, tendrás a bien darle alguna gratificación monetaria. B. Pedir al servidor público que convenza a su jefe de abrirte la puerta, pues no fue tu culpa llegar tarde. C. Preguntar al servidor público acerca de una posible prórroga para entregar los documentos o en alguna otra solución para realizar el trámite. ¿Quién o qué regula el comportamiento de las y los servidores públicos cuando ejercen sus funciones? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que harían ustedes de acuerdo a lo que hemos venido revisando a lo largo de las sesiones? B. Les propongo reflexionen su respuesta y, al final, compartimos cuál sería la respuesta pegada a los principios de legalidad e imparcialidad. B. Me parece muy buena idea, maestro. Para ello, es muy importante recordar que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 3, fracción 25, se define a la servidora o servidor público como las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. Maestra, para profundizar en los conceptos y funciones de las y los servidores públicos, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. B. Maestra, ya que reconocemos algunos ejemplos de servidoras y servidores públicos, podemos decir que sus atribuciones y responsabilidades están basadas en integridad, excelencia, compromiso. En este sentido, maestra, es importante señalar que estas responsabilidades las deben asumir las y los servidores públicos, ya que se encuentran reguladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. B. Así es, maestro. Nuestro país, al ser un Estado de Derecho, estipula que tanto la ciudadanía como los gobernantes tienen que actuar de acuerdo con lo establecido en las leyes. En el caso de las y los servidores públicos, cuando actúan en el ejercicio de su función, solo pueden realizar aquello para lo que están autorizados por la ley. B. Esto es, con apego al principio de la legalidad. B. En otras palabras, si la ley no les ordena llevar a cabo una acción o no les faculta para ello, esa acción sería contraria a la ley. Para que realicen sus labores en beneficio de la ciudadanía, la ley les otorga una serie de atribuciones, poderes o facultades que les orienta en su actuar y, al mismo tiempo, les obliga a ceñirse estrictamente a lo reglamentado. B. Esto es, las atribuciones de las y los servidores públicos son las acciones que las leyes les ordenan realizar o les permiten llevar a cabo para ejercer su función, cargo o comisión. B. A continuación, mencionaremos algunos ejemplos. B. Presidente de la República, promulgar y ejecutar las leyes en la esfera administrativa. B. Legisladores, proponer, discutir y aprobar las leyes. B. Funcionarios del Poder Judicial, resolver controversias mediante la aplicación de la ley. B. Maestro, por ejemplo, las instituciones públicas son las que pertenecen a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los gobiernos federal y estatal. B. En el ámbito federal, un gran número de personas presta sus servicios a las distintas secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, o a organismos y entidades del Poder Ejecutivo, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo propósito es el de administrar los bienes y las riquezas de la nación, la prestación de servicios públicos para la población y la construcción de obras públicas. B. Así es, maestra. Las y los servidores públicos tienen una gran responsabilidad nacional. Es por ello que, para destacar la importancia de las instituciones que regulan la actuación de los servidores públicos, les invito a prestar atención a la entrevista que hizo el profesor Ángel Francisco Pérez Arellano al maestro Humberto, especialista en el tema, en la que menciona algún ejemplo sobre la institución a la que se puede acudir a realizar denuncias de la ciudadanía ante posibles faltas de las y los servidores públicos. ¡Corre video! El día de hoy nos acompaña el maestro Humberto, quien es especialista en el tema que tiene que ver con los servidores públicos, sus sanciones y todo lo que tiene que ver con este gran tema que están estudiando. Y sé que te ayudará a ti, alumna y a ti, alumno, a entenderlo mejor. Primeramente, quisiera preguntarle, maestro, nosotros que somos ciudadanos, ¿a qué instancia debemos acudir cuando somos testigos de que un funcionario público ha cometido alguna falta? ¿O a qué dependencia? ¿O qué podemos hacer si somos testigos de ello? Hola, muchas gracias por invitarme. Mira, cuando un servidor público comete una conducta irregular y somos testigos o afectados por esta conducta, lo que procede es levantar una queja. Para esto, el ciudadano se presenta ante la dependencia que corresponda y llena un formato formulario. O en su defecto puede realizar un escrito libre donde detalle su queja, qué fue lo que sucedió, por qué acusan al servidor público. La queja debe contener información o detalles muy importantes como son el nombre del funcionario o servidor público, el cargo que desempeña, los datos del ciudadano afectado. Debo decirte que las denuncias anónimas no pueden proceder. La Secretaría de la Función Pública es quien determina si es viable o no iniciar una investigación. Esto no quiere decir que porque se investigue el servidor público ya vaya a ser sancionado, sino que se investiga para saber si hay razón o hay verdad en la denuncia que se ha hecho, ya que el servidor público también tiene derecho a ser escuchado y a presentar las pruebas que corresponden. Maestro, usted nos hablaba de la Secretaría de la Función Pública. ¿Esta es la instancia correspondiente para realizar el procedimiento en contra de un servidor público? Así es. Es la Secretaría de la Función Pública en el área de quejas y responsabilidades. Son ellos los que inician el procedimiento, resuelven y notifican al servidor público, así como al ciudadano afectado, cuál es la resolución final. Muy bien. Entonces, una vez que se presenta la queja, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué procede? Bueno, mira. Se presenta la queja. Se analiza que contenga los datos mínimos para poder iniciar el procedimiento. Se revisa que la redacción donde se describe por qué se cree que el funcionario público está cometiendo una conducta irregular, se aclara. Posteriormente, la autoridad responsable va a emitir un citatorio para el servidor público a una audiencia que es llamada audiencia de ley. También se le notifica al servidor público cuáles son esos actos irregulares por los que se les está citando. Se le menciona que puede presentar pruebas de descargo. También se le dice que puede presentarse acompañado de un defensor. Cabe aclarar que en caso de que no se presente el servidor público a la audiencia, se le declara confeso de los actos que se le imputan. Posteriormente, se inicia con la investigación. Se cotejan las pruebas que ambas partes presentan. Y si es necesario, se le cita para que corroboren su declaración. Y así continúa el procedimiento hasta que se obtiene una resolución final. Maestro, como apreciamos en el video, cuando la ciudadanía es afectada por alguna o algún servidor público, tiene el derecho a exponer su queja. Y los servidores públicos deben ser sancionados por una instancia que lleve el seguimiento durante un determinado tiempo. La Constitución Política y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros documentos, establecen principios de actuación que las y los servidores públicos están obligados a observar, es decir, a cumplir en el desempeño de su función. Estos principios deben ser conocidos por toda la ciudadanía, porque sirven como guías o referentes para evaluar la actuación de las autoridades y del servicio público, con la intención de exigir el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a los derechos humanos, cuando haga falta. Ahora, recordaremos brevemente los principios que rigen la actuación de las y los servidores públicos. Los principios bajo lo que se rigen los servidores públicos como la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Cumplir estos principios les permite mostrar en todo momento una conducta adecuada y brindar confianza a la sociedad. Creo que como ciudadanos también es necesario conocer estos documentos, porque nos sirven como guías para evaluar la actuación de las autoridades y para exigir el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a los derechos humanos. Maestra, entonces el trabajo y compromiso de las y los servidores públicos hacen posible el funcionamiento del Estado. Sin embargo, como todas las personas, pueden cometer equivocaciones en el ejercicio de sus funciones, incurrir en faltas o actos ilegales e incluso en delitos y actos de corrupción. Así es, alumnas y alumnos, las leyes no solo establecen las obligaciones y atribuciones del servicio público, sino que prevén las sanciones que deben recibir cuando incumplan o se apartan del ordenado por las leyes. Les invito nuevamente a escuchar la entrevista del profesor Ángel Francisco Pérez Arellano, del Estado de Veracruz, donde refieren algunas de las sanciones que hemos comentado. ¡Corre video! Ahora nos podría usted comentar si hay un estándar en las sanciones a los servidores públicos o estas dependen del lugar donde trabaja el servidor público. Mira, las sanciones ya están establecidas en la ley y no pueden ser otras más que aquellas que aparecen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las sanciones varían. Pueden ser desde las más sencillas, como es una amonestación público-privada, o puede ser una sanción económica. Es una multa que se le impone al servidor público como reparación del daño que ocasiona. La cantidad de dinero de la multa que se le impone al servidor público la estipula la misma Secretaría de la Función Pública y va a depender de acuerdo al daño que se ocasiona. Otra sanción es la suspensión. Por ley, esta no puede ser menor a tres días ni mayor a un año. La inhabilitación es otro tipo de sanción y esta consiste en separar al servidor público de su cargo o de su función. En una sociedad democrática, la ciudadanía colabora con las autoridades, vigilando la actuación de las y los servidores públicos, así como activando los mecanismos para impedir que su desempeño se aleje de la ley, por ejemplo, denunciando las conductas ilegales y exigiendo la rendición de cuentas. Maestro, efectivamente, así lo vimos y escuchamos en la entrevista al Maestro Humberto, en la que nos explicó las sanciones a las que pueden hacerse acreedoras las y los servidores públicos. En el artículo 108, nuestra Constitución Política establece que los servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Son muy variadas las faltas y conductas ilegales en las que pueden caer los servidores públicos, desde realizar con descuido sus labores hasta hacer mal uso de los recursos públicos de los que disponen, violar los derechos humanos de las personas o pedir o recibir dinero u otros beneficios a cambio de cumplir con sus obligaciones. A esas acciones se le conoce como cohecho o soborno. A continuación, la profesora Gabriela Hernández Gómez, del Estado de Veracruz, nos explicará las sanciones por faltas o irregularidades de las y los servidores públicos. Pongamos atención. Claro, es importante que conozcamos las sanciones a las que se hacen acreedores las y los servidores públicos cuando cometen una falta. Estas se encuentran establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, específicamente en el artículo 53. Pero antes de pasar a comentarlas, te recuerdo que una sanción es una consecuencia jurídica ante el incumplimiento de alguna responsabilidad o de un servicio. Ahora sí te voy a comentar las sanciones. La primera de ellas es el apercibimiento público o privado. Esta es una corrección disciplinaria. Es una llamada de atención o una advertencia que se le hace al servidor o a la servidora pública para invitarlo a corregir su conducta o comportamiento. También se le comenta de que en caso de reincidir nuevamente, será acreedor a una sanción aún mayor. La siguiente sanción es la amonestación pública o privada. Esta es una corrección disciplinaria. Es una advertencia que se le da al servidor público en donde se le hacen ver las consecuencias de su falta. Además, se le invita a enmendar el error y se le exhorta a modificar su comportamiento o se hará acreedor a una sanción aún mayor. Este es diferente al apercibimiento, pues ya no solo es una llamada de atención, sino aquí se intenta la previsión de la comisión de un delito. Continuando con las sanciones, se encuentra la suspensión. La suspensión consiste en la privación o prohibición del servidor público para desempeñar algún cargo, puesto o comisión durante un tiempo determinado y sin goce de sueldo. La siguiente sanción es la destitución. Consiste en retirar al servidor público de manera permanente de su puesto, cargo o comisión por habersele encontrado responsable en términos de la ley. La siguiente sanción es la sanción económica. Esta es una multa que se le impone al servidor público, misma que establece la autoridad administrativa. Esto pone el fin de reparar el daño a hacienda pública. Para ello, el servidor público se ve obligado a sacrificar sus bienes patrimoniales. La última sanción es la inhabilitación temporal. Consiste en separar temporalmente al servidor público de su puesto, cargo o comisión, según determine la autoridad administrativa. Como te habrás dado cuenta, cuando un servidor público se comporta de manera contraria a sus principios o valores, se hace acreedor a alguna sanción. Es por ello que es importante que nosotros, como ciudadanos, conozcamos nuestros derechos, para que cuando alguno de ellos se vea trasgredido, podamos denunciar y así se corresponda la sanción al servidor o a la servidora pública que cometió dicha falta. Después de escuchar a la maestra Gabriela explicando las sanciones por faltas o irregularidades de las y los servidores públicos, ahora tendrán más elementos para valorar críticamente su desempeño y las sanciones previstas que recibirán en caso de que no respeten lo establecido en las leyes. Con base en lo anterior, las y los servidores públicos cumplen sus labores prestando servicios, ejecutando obras, atendiendo trámites, proporcionando servicios de salud, de educación, impartiendo justicia y realizando todas las tareas que el Estado está obligado a realizar en beneficio del pueblo. Así es, maestra. Entonces, ahora demos respuesta al caso del principio y, de acuerdo a las opciones de respuesta, la más cercana a la que hemos revisado en la sesión es C. Preguntar al servidor público acerca de una posible prórroga para entregar los documentos o en alguna otra solución para realizar el trámite. Ustedes en casa, ¿qué respondieron? Maestra, para concretar lo revisado en la sesión, les invito a escuchar y tomar nota del reto que nos comparte la profesora Gabriela. Veamos y escuchemos y tomen nota. Por supuesto, para que tu aprendizaje sea significativo y relevante, te invito a que investigues acerca de una o un servidor público de tu localidad, municipio, entidad o país que haya cometido alguna falta como cohecho, corrupción o abuso de funciones y además a que investigues a qué sanción se hizo alrededor. Recuerda compartir ese trabajo con tu maestra o maestro de la Asignatura de Formación Cívica y Ética. Para cerrar la sesión, recapitulemos. En esta sesión recordaste que para el funcionamiento del Estado se requiere de la labor de personas o individuos conocidos como servidores públicos, quienes deben tener una vocación de servicio hacia la comunidad y conocimientos que les permitan realizar adecuadamente sus funciones. Con base en lo anterior, 1. Cumplen sus labores realizando todas las tareas que el Estado está obligado a hacer en beneficio de la sociedad. 2. Están obligadas y obligados a desempeñar su trabajo poniendo en práctica los principios y valores éticos. 3. Cuando las y los servidores públicos incurren en una falta en alguna de las obligaciones para las que fueron contratados y cometen cohecho, soborno o corrupción, se hacen acreedores a una serie de sanciones que varían dependiendo la falta cometida. Las sanciones por faltas o irregularidades de los servidores públicos son amonestación, sanción económica, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones penales. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. ¡Sigan aprendiendo! Ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos en una próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!